Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, hoy los saludo desde Aruba Y quiero mostrarles una guía completa, pero una guía súper completa, la mejor, la que nunca habían visto en este lugar De cómo llegar, qué hacer, dónde comer, dónde alojarse, absolutamente todo, todo lo que necesitas saber para llegar a este destino Pero de una manera económica, barata, ¿por qué? Porque Aruba se conoce como una isla que es muy costosa Pero les quiero decir que sí pueden venir mortales para disfrutar paradisos como estos Y quédate hasta el final del video que te haré el costo total de esta aventura ¡Bombini! Amigos, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Bogotá, El Dorado Y desde este punto vamos a tomar nuestro vuelo hacia Aruba Pero antes de tomar nuestro vuelo tenemos que tener unos requisitos claros ¿Qué debemos llevar? Primero, pasaporte vigente, súper importante El carnet de vacunación de la fiebre amarilla, requisito indispensable También si sales desde Colombia y de algunos otros países Tu vuelo de ida y salida de la isla Ida y vuelta tienes que salir del país Y otro requisito es que tienes que mostrar que tienes aproximadamente 150 dólares diarios para mantenerte en Aruba Aruba es un país costoso, amigos Pero aquí les voy a mostrar cómo hacerlo de la manera barata Porque todo se puede de una manera económica disfrutar de los paradisos que tiene esa playa Entonces no olviden estos requisitos importantes, estos cuatro que son fundamentales para su vuelo Y no tengan ningún problema para llegar a este país soñado No me olviden decirle que este dinero que deben demostrar lo pueden traer en sus tarjetas de crédito Eso cuenta como dinero soporte Igual que el efectivo, los dólares que lleven al país Entonces, con tarjetas de crédito mientras tengan una buena, ya con eso es suficiente Nos vamos, pasaporte, carnet de la fiebre amarilla, listo En esta oportunidad tomamos un vuelo directo Bogotá-Aruba con la aerolínea Wingo Que tuvo un costo de 150 dólares ida y vuelta El trayecto aproximadamente es de dos horas Amigos, oficialmente acabamos de ingresar a Aruba Pero sí nos preguntaron un montón de cosas en migración Así que traigan impreso su vuelo de regreso, sus reservas confirmadas y pagadas Y lo que me pareció curioso, nunca me lo habían hecho Fue revisarme realmente todo el dinero que traía Entonces me pidieron mi dinero en efectivo Me pidieron mis tarjetas de crédito Y mostrarles mi saldo de tarjetas de crédito Para ver si tenía el dinero suficiente para poder estar acá Amigos, nunca me había pasado eso O sea, literalmente tocarles todo el dinero, mostrarles mis tarjetas Cuánto dinero tengo, absolutamente todo Fue extraño, pero bueno Al final presenté todos los documentos Y pues me dieron el ingreso a este país Ahora les voy a explicar la manera, cómo salir del aeropuerto Amigos, bueno, la primera La más común sería tomar un taxi Los taxis son como estos, amigos Como estos Son carros luxury, son carros super top Y más o menos el trayecto a tu alojamiento Te puede valer entre 20 a 30 dólares En este tipo de taxis, en estos vehículos, amigos Que la verdad pues es bastante costoso, amigos Segunda manera, la manera más económica para salir Es tomar el transporte público Justamente aquí pasando dos calles Vas a encontrar el bus, el transporte público Que tiene un costo de 2.5 dólares Ya tienes que preguntar ahí más o menos Dónde va a ser la parada A ver si te deja muy cercano a tu alojamiento Y caminado Esa sería otra de las opciones O la tercera opción Que es la que más hacen las personas Es rentar un carro Porque la renta de los vehículos aquí no está nada costoso Nosotros encontramos por la plataforma Kayak La renta del vehículo Por tan solo 30 dólares el día, amigos Es un excelente precio Es básicamente lo que vale un taxi a tu alojamiento Entonces por eso es muchísimo mejor rentar el vehículo Frente del aeropuerto van a encontrar todas las rentas de carros El lugar donde rentamos el auto se llama Payless Payless Y está dentro del hotel Kia Palace Que está al lado del aeropuerto Allá queda la renta cada que reservé por Kayak Aquí nos acaban de entregar nuestro carro Es un Kia Picanto Es un carro bien chiquitico Amigos, obviamente entre más ostentoso sea el carro más grande Pues así va a costar Ahorita ya nos facturaron No valió 35, 28 dólares el día, amigos Súper bien, súper barato Y bueno, de aquí vamos a irnos hacia el alojamiento Una de las mayores recomendaciones es que cargues maps.me Con esta app puedes observar las ubicaciones Y colocar las rutas para poder movilizarte por el país Sin necesidad de internet Amigos, acabamos de llegar a nuestro alojamiento Aproximamente desde el aeropuerto Fueron unos 8 minutos La verdad está muy cerca Las vías son muy bonitas Y acabamos de llegar a este lugar que se llama Bombini Apartments Que es donde nos vamos a alojar estos días, amigos Lo reservamos por la aplicación de Airbnb La tarifa está muy buena en comparación con otros lugares Y acabamos de entrar Esta es como su zona social Tiene como esta zona verde Una zona de barbecue Y como diferentes casitas o apartamentos Unos son más grandes Otros son más pequeños Y el de nosotros es el que está aquí al fondo El número 6 Bienvenidos a mi alojamiento en Aruba Pequeño pero tiene lo básico Aquí tenemos una cama king size Amigos, es una cama gigante Está grandísima Tenemos televisión Que yo en los viajes no es que vea mucho Pero pues ahí está Cuenta con aire acondicionado Importante porque amigos Aquí el calor en este momento Ya estamos tarde noche Y el calor está fuertísimo Tenemos aquí una zona Donde vamos a encontrar microondas Necesitamos pues el microondas Una nevera Para refrigerar todas nuestras bebidas Y aquí encontramos la cocina Que es súper importante Ya que la comida en Aruba Es normalmente muy costosa Igualmente en el proceso del video Les voy a mostrar los precios De algunos restaurantes Como para que se den la idea Pero un plan para ahorrar Es poder cocinar Hacer tu desayuno Tu cena De pronto el almuerzo Sí, por fuera Porque vamos a estar por fuera Todo el tiempo Pero así nos vamos a ahorrar dinero Así que pues cuenta Con una pequeña estufa Lava platos Tiene una cafetera Una tostadora Bueno, tiene lo básico Copas Vasos Hoyas Algo súper importante Que tienen los Aruba Cuando los estaba buscando Es que te dejan Algunas te dejan nevera Amigos Para la playa Aquí vamos a poder echar Nuestras cervecitas Nuestras bebidas Para irnos a la playa Tienen que ver las especificaciones Si viene con eso O no Y algunas también vienen Con sillas para la playa Que eso nos va a hacer Ahorrar también dinero Y bueno Pues su baño privado Amigos Un baño básico Sanitario Ducha 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 La ducha Se ve Deliciosa Como me gusta Así que es un espacio Pequeño Pero para lo que estamos pagando Que ya les voy a decir El precio Pues está excelente El costo de este alojamiento Fue de tan solo 50 dólares Para dos personas Es decir Que por noche Por persona Estamos pagando 25 dólares Amigos Para las tarifas Hoteleras Que maneja Aruba Esta es una muy buena Tarifa Amigos Créanme que si Yo busqué un montón Hasta encontrar el precio Más económico Pero que también sea Muy bueno Y agradable Y este alojamiento Tiene todo lo necesario Para tener una excelente Estancia en Aruba Aruba es conocido Como una ciudad Súper segura Así que aquí van a estar Muy tranquilos Ustedes relájense Que están Van a estar seguros Van a llegar En la noche Pueden caminar En la noche Tranquilos Aruba se distingue Por su seguridad Amigos Es un país Que vive del turismo En su mayor parte Así que cuidan muchísimo También al turista Así que aquí pueden estar Relajados En paz Y tranquilos Siguiente plan Después de dejar Nuestras cosas En el alojamiento Como ya ven Se están poniendo Ya un poco oscuros Que ya llegamos tarde Un poco tarde Y teníamos que hacer Dos cosas en este momento Ir a hacer mercado Que vamos a ir A un lugar El más económico Que también encontré Hay un lugar económico Para comprar tus productos Vamos a ir a ese mercado O la alacena O la despensa O como lo llamen ustedes Ir a comprar víveres Y la intención Era cambiar dinero Porque aquí la moneda Oficial es el florín Hoy no vamos a hacer El cambio Pero mañana sí Pero por el momento Vamos a hacer las compras Para mostrarles Más o menos Cuánto valdría Un mercado Para unos tres días Aquí en Aruba Vamos a hacer las compras Y en mi ardua Investigación Encontré que El Safe More Es el supermercado Más económico Si estarían en Colombia Lo compararía Con un Ara Un D1 Que son almacenes De bajo costo Para comprar barato Y aquí pues Es este amigos Entonces vamos a hacer Las compras En este lugar Igual recuerden Que en la cajita De descripción Les dejo La ubicación Para que ustedes También vengan Igual ya les muestro Los precios Y que vamos a comprar Aquí nos encontramos Estamos mirando Los precios Por ejemplo Esta paca de agua Vale 14 florines Que son más o menos Unos 7 dólares La verdad Pues por 7 dólares 24 botellas de agua Pues está buenísimo Ya que cada una Te va a salir Con menos de 50 centavos De dólar cada agua Entonces súper barato Entonces súper barato Porque en los otros lugares Es muchísimo más caro En los supermercados En las tiendas Entonces bien Si pueden comprar Esa paca de agua Si quieren Porque aquí les quiero contar Que el agua de Aruba Es potable Es decir que si traes Tu botilito Tu tarro Compran una botella De agua grande La pueden ir rellenando Y así no tener que gastar En agua Ya que se puede consumir Directamente de la llave Y ahorrarnos dinero Amigos aquí Los tips de ahorro Los tips de ahorro Miren amigos Los bienes están económicos A 10 florines Nada más La mayoría Bueno se encuentran Buenos precios Solamente es revisar Cosa por cosita Nos vamos a llevar Carne, arroz, salsa Bueno les voy a ir mostrando Más o menos Lo que compré Y claro que si toca Llevar cervecita Amigos Esta cerveza Está en 53.99 Y esta está En 50 Bueno amigos Esto es lo que compré Entonces Estas chuletas Tienen un costo De 6 florines Y vienen 4 chuletas Es decir Que estas nos alcanzan Para 2 almuerzos completos Algo que también Sea fácil de hacer Pechuguita Llevamos unos vegetales Para hacer la pechuga Como con pimentón Cebollita Ta 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 Y acompañadito De salsa de soya O sea Cosas que sean muy rápidas Y arroz Llevamos arroz Llevamos frijol De esos enlantados Para que sea algo rápido Ustedes dirán Que somos borrachos Pero no amigos En la nochecita Un buen vinito rico Igual está barato El vino Llevamos cervezas Paquetes De frutas Las naranjas Estaban en promoción Entonces vamos Naranjas Pan Queso Jamón Salecita Bueno yo creo que Con eso Nos bandeamos bien Pasta Atún Ya Vamos a ver Cuanto nos vale Todo este carrito Que compramos Por estos días Es que igual Son muy pocos días Antes creo que llevamos mucho Pero bueno Vamos a hacerlo Listo Finalizaron nuestras compras Gastamos más o menos Unos 124 florines Que son más o menos Unos 70 dólares Por persona Pero eso nos va a dar Para comer bien Bebidas Cerveza Vino Bueno compramos De todo Un poco Eso nos va a alcanzar Muy bien Para comer Estos días Teniendo en cuenta Que aruba Es un poco costoso Amigos Una hamburguesa Normal Te vale unos 15 dólares Un plato ya más completo Y elaborado Entre 25 dólares Para arriba Entonces en este mercado Para todos estos días Nos estamos gastando 35 dólares Por persona Ya que venimos Dos Y nos va a alcanzar Perfectamente Para estos días Súper bien Amigos El ahorro Es progreso Amigos Así que bueno Hagan sus compras Respectivas La intención después De este mercado Era ir hacia un banco Una casa de cambio Aquí en Aruba No hay casas de cambio Bueno Hay solamente dos Western Union Y otra que les voy a dejar El nombre por aquí Que no recuerdo Como se llama Y en los bancos Como tal Puedes cambiar El dinero Pero dólares Se reciben Casi en toda la isla Y más que todo En todos los lugares Turísticos Y supermercados Aquí pagamos en dólares Porque no habíamos Hecho cambio Y nos devolvieron En su moneda local Que es el florín Arubeño Que mira Tiene estos colores Súper llamativos Este es de 100 De 25 De 10 De 50 Entonces el cambio O las vueltas Como decimos nosotros Nos las dan En su moneda local Entonces no hay necesidad Creo que no hay mucha necesidad De cambiarlo Vas Compras algo En un supermercado Y te dan cambio En su moneda local Más o menos Un dólar En ese momento Equivale a 1.75 Florines Para que lo tengan En cuenta Entonces Excelente servicio Amigos Con los dólares Vamos a manejar Todo el resto Y con los florines Que nos han dado Y donde nos den cambio Bueno Mejor dicho por el dinero Creo que no va a haber problema Igual reciben tarjetas De crédito En casi todos Los puntos Entonces bueno No se preocupen mucho Si no tengo que cambiar No puedo cambiar Las florines Porque normalmente Es mejor todo pagarlo En moneda local Para que salga muchísimo Más económico Siempre lo he dicho Pero bueno Aquí en el supermercado Puedes comprar en dólares Y te devuelven en florines Así que no hay que buscar Casas de cambio Para tan pocos días Que vamos a estar aquí Creo que no es necesario Ahora si Vamos a ir a cocinar Vamos a cenar Y vamos a descansar Y nos vemos El siguiente día Buenos días Buenos días Buenos días Amigos Comenzamos este segundo día El primero fue como adaptación Hacer nuestras compras Estar como súper tranquilos Relajados Descansar del viaje Pero el día de hoy Nos espera un montón de lugares Increíbles por conocer Pero antes Pues tenemos que desayunar Amigos Recargar energías Bueno Aprovechando que tenemos Cocina Amigos Y que ya hicimos el mercado Ya vemos Cuánto nos valió Anoche hice una pastica Que quedó Entonces va para el desayuno Unos huevitos Queso Café Y yogur Amigos Así que pues Un desayuno perfecto Tenemos que aprovechar El tiempo al máximo Aprovechamos lo que hicimos Anoche de cena Y bueno Ahora si Vamos a arrancar Vamos a desayunarnos Cambiamos de ropa Y ya empezamos En este momento En este momento Nos dirigimos Hacia la parte más sur De la isla Que es el barrio San Nicolás Vamos aquí En el carro Los trayectos Dentro de la isla Todo es muy rápido De Oragenstán Estamos más o menos Solamente unos que 25 minutos Nos dice el mapa Hasta el sur de la isla O sea cruzar La isla Es muy rápido Super curioso amigos Es que Que no hay semáforos amigos Sino room points Rotondas O room boys Como le decimos nosotros Aquí no hay semáforos amigos Estoy impactadísimo Que no haya semáforos Pero hay muchas Rotondas Room boys Y todo eso Pero bien El manejar Es como super tranquilo Las vías super bonitas En muy buen estado Entonces Se está haciendo Increíble Recorrerlo En carro Muy fácil Y los trayectos Son rápidos Bombini Amigos A San Nicolás Bombini Este es un lugar Se ha vuelto Super importante En Aruba Porque es un lugar Que está lleno de arte Grafitis Pinturas De artistas De muchas partes Del mundo Es un barrio Colorido Llamativo La intención aquí Es perderse por sus calles Ver todas estas pinturas Que se encuentran en sus paredes Todo este arte Anteriormente San Nicolás Vivía de la refinería Pero la refinería De esta zona Pues no dio Entonces todas las personas Que vivían de San Nicolás De esta zona La economía De la refinería Pues ya no pudieron Trabajar más ahí Entonces buscaron Otras alternativas A una persona De esta zona Se le ocurrió Traer arte Y poner este lugar Más bello Porque se estaba Ahí cayendo Amigos Las casas Ya no había dinero Entonces las casas Estaban poniendo muy feas Mejor dicho Quiso renovar este lugar Ponerlo bello Para el turista Crear una iniciativa La persona que creó esto Normalmente viajó A Colombia Estoy seguro Que visitó La Comuna 13 de Medellín No estoy diciendo Que lo hizo Pero yo creería Porque en la Comuna 13 De Medellín También se vive del arte Era un lugar de violencia Y ahora vive del arte Entonces creo que Es una referencia Muy similar A lo que puedes vivir allá Si quieres saber Sobre la Comuna de Medellín Aquí tengo un video De hace un tiempo Si quieren verlo Y pues ahora San Nicolás Es un punto Imperdible En tu visita En el parque Aquí de San Nicolás Van a encontrar La oficina de turismo De información turística Donde pueden ingresar Y preguntar Cualquier duda Que tengan Yo ingresé Y ahora estoy más empapado Para darles toda la información A todos ustedes Aquí nos acaban De regalar Un mapa Donde nos muestra Todas las ubicaciones De las pinturas Del lugar Como se llaman Donde están ubicadas Son más o menos 32 pinturas Que nos dijeron Que están alrededor De San Nicolás Entonces pues vamos A recorrerla A tomarnos fotos Amigos A esta pintura de acá Uy Está hermosa Mírenla Me encantó Me contó a mi corazón Creo que es una de mis favoritas Vamos a tomarnos Una foto Aquí no sé si se alcanza A ver Pero este perrito Parece que estuviera Salido de la pintura No sé cómo hacen Ese efecto visual Pero está increíble Cada año aquí se hace Un evento Donde artistas De muchos países Se acercan A pintar las paredes De San Nicolás Más o menos Es como entre agosto Septiembre No estoy seguro De la fecha Normalmente pues Va cambiando un poco La fecha del evento Pero cada año Vas a encontrar Pinturas nuevas Y otras que sí llevan Muchísimo tiempo Ya en este lugar Porque a la gente Le encanta Pero tienen varios espacios Para poder seguir llenando Este lugar de color Y para el fuerte calor Pues tienes estos espacios Para descansar Porque las sillas También tienen Su decoración Así como en azulejo Súper bonitas Bajo la sombra De los árboles Porque Dios El calor está muy fuerte Bastante protector Solar Amigos Si van a venir El plan de caminar Y recorrer Y ver todas las pinturas A este lugar También pueden llegar En transporte público Aparte de todo el arte Que puedes disfrutar En San Nicolás También puedes observar Un poco de esa arquitectura Tipo holandés Son las edificaciones Muy bonitas Y también Se disfruta bastante Este lugar Pero ya No puedo más Con el calor Amigos En este momento Nos vamos a dirigir Hacia una de las playas Que queda aquí En la zona sur Muy cerca A San Nicolás Va a ser la primera playa Porque ustedes dirán Que ya queremos playita Pues ya les voy a mostrar Una de las más populares Que está aquí En la zona sur De Aruba Y camino a la playa Amigos A Baby Beach Aquí en el sur De la isla Nos encontramos Que este lugar Que también es súper famoso La ancla roja Yo no lo encontraba En maps De verdad No sabía dónde estaba ubicado Pero ya camino acá Lo vi Entonces camino A la playa Baby Beach Vas a encontrar La ancla Una foto súper popular Y famosa En Aruba Así que no te puedes Quedar sin la foto Dígame en qué tal quedó Amigos Acabamos de llegar A Baby Beach Aquí hay una zona De parqueadero Tengan en cuenta Que todos los parqueaderos Aquí en todas las playas Que son públicas El parqueadero No tienen ningún costo Amigos Si Eso es un ahorro A nuestro bolsillo Así que van a tener Problemas con los parqueaderos Va a ser un costo Que no se tiene que contar Ya que todos Tienen zona de parqueo Y todos sean Muy bienvenidos A Baby Beach Amigos Miren el color De esto Dios Esta arena blanca El color azul fuerte Espero que vean La dimensión De lo hermoso Que es el lugar Hoy nos trajimos La nevera Que estaba en nuestro Arbit & B Con nuestras cervecitas Que compramos ayer Para pasar aquí Un rato En la playa Relajado En la playa Van a encontrar Algunos pioscos Como estos Como estos Esto es también De uso totalmente Gratuito Amigos Si llegan temprano Pues pueden coger Una muy buena ubicación Eso no tiene ningún costo Y pueden dejar las sombras Cubrirse del sol Así que buenísimo Buenísimo Vamos a dejar nuestras cosas A disfrutar De esta hermosa playa Amigos Estoy muy emocionado Y feliz Es la primera playa Que les estoy mostrando Y quede así What the fuck Está impresionante Pues de eso Aruba es tan conocido Por tener de las mejores playas Esta de Baby Beach Es normalmente Muy recomendada Para familias Porque tiene un oleaje suave Aquí estamos En una parte Onde hay aleón tan fuerte Un poquillo Pero al otro extremo Es suave y tranquilo Igual llevamos para allá Pero Aquí estaba más solito Así que Pues disfrutemos El agua Está tibiecita Deliciosa Amigos Y esto no es vida No sé Qué es la vida Estas playas hermosas Una cervecita Que compramos En el supermercado Qué delicia De plan En este lugar Wow Y barato Amigos Mira ahí Ahí nos sentamos Abajo de La Palapa Sin gastar más dinero O sea Les estoy demostrando Que si se puede viajar Aruba Económico Amigos Si se puede Si se puede Y faltan muchísimos lugares Por recorrer Vamos a descansar Un rato En esta playa El agua El agua es super templadita Calientica Amigos Cero fría Está delicioso Dios mío Qué es esto Qué es esto Aruba Sabes que tenías Playas hermosas Pero esta primera playa Amigos Hasta ahora Es una playa No sé cuánto Les voy a mostrar Como siete Yo creo Seis Wow Está hermosa El espacio Me encantó Estoy súper relajado La verdad Le dedicaría Bastante tiempo A este lugar Si no quisiéramos Estarles rápido Otros lugares Así que pues Voy a disfrutar Un rato De esto Amigos De esto Que se den cuenta Que ustedes también Pueden estar aquí En este lugar Yo los motivo Amigos Yo quiero que ustedes Vengan a lugares Tan hermosos Y paradisiacos Como este Y ya continuamos Esta aventura Aquí esta zona Queda un poquito Más oscura Es porque hay algo De coral Es bueno que traigan Su careta Para hacer snorkel Aquí justamente Ahí donde se ven las rocas Seguro van a ver Un montón de peces Esta playa Como les decía Anteriormente Vienen muchas familias Porque su oleaje Es súper tranquilo Es como una piscinita Así que vienen mucho Con sus niños Muy bien En Baby Beach El oleaje De verdad Es súper suave Ay no Es que está muy rico Ay Dios Yo quisiera quedarme aquí Todo el día Ya les he dicho Ya se cansaron Pero miren Traen todo su flotador Así súper relajados Tranquilos Con este sol Con este calorcito Con este ya tan delicioso Que nos está haciendo Normalmente La mayoría de gente Se pregunta ¿Cuándo venir a Aruba? Normalmente Aruba Casi todos sus 365 días Tiene sol O sea Si llueve Esporádicamente Muy pocas veces Entonces Cualquier fecha Es excelente Para visitar Aruba Llegó el momento De la hora feliz En el punto de turismo De San Nicolás Nos recomendaron Este restaurante Igual yo ya lo había visto No tenía muchas ganas De venir Porque es demasiado popular Pero dije Nah Pues si es tan popular Debemos ir Aparte dijo Que era muy económico Y que justamente El restaurante Tenía un convenio Con los pescadores Entonces que ayudaba Como tal A la comunidad Y yo dije Bueno Si es así Vamos que vamos Les presento El Sea Rover Bueno amigos ¿Qué tiene de especial? Este lugar Como ya les dije Pues ayudan a la comunidad De los pescadores Adicionalmente Pues tienen una zona De muelle Para almohar Aquí frente al mar Su especialidad Pues son los camarones Y el pescado Con algunos acompañamientos Para poder pedir Te toca hacer Esta fila Que te estoy mostrando Es un poco larga Y eso que Hoy no hay tanta gente Como está acostumbrado Este lugar Pero bueno Vamos a probarlo Ya les digo Cuanto vale Normalmente Es sobre el peso O sea Entre más comida Fiesta Pues más caro Va a ser Obviamente Pero aquí es por peso Nos llevamos Como unos 20 minutos En la ciudad Más o menos Pero ya Es nuestro turno Amigos Aquí están trayendo La pesca del día Para que vean Que es fresco Miren estos peces Lo que si van a tener Súper seguro Es que el pescado Que van a consumir En este lugar Es súper fresco Miren Aquí lo están arreglando Aquí lo traen Mejor dicho Fresquísimo Amigos Ya acabo de pedir Que pedí yo Un pescado Que es como una raja Un pedazo de pescado Que a mí no me gusta mucho Pero Ricardo se lo va a comer Mi acompañante Y camarones El pescado valió 5 florines Los camarones Que pedí 8 camarones Valieron 15 florines Una Y vienen muchas adiciones Como son papas Bananos Cebolla Las adiciones Más o menos Están entre 3 florines Con 20 Tras florines Y en total Fueron 25 florines Con 83 Eso quiere decir Que en dólares Son más o menos Unos 15 dólares Esto para una porción Para una persona Digamos así Pidiendo poquito Está bien No está caro Gracias Nos trajeron esta Bandeja Se podría decir Vienen los camarones Es un muy camarón Bien grandecito Pedimos 8 camarones Este es el pescado Y pedimos Plátano Bien acompañado De limón Bueno Para una persona Me parece que Es una porción Perfecta Recuerden que Todo esto Tuvo un costo De 15 dólares Entonces Está muy bien Obviamente Más pescado Si piden Más acompañamientos Una señora Se fue Y nos dio Esta cebolla Con vinagre Si la quiere Yo Por favor Amigo Para economizarnos A ahorrar Todo se ve Muy rico Vamos a probar A ver que tal está Ya peleé el camarón Que eso si toma Bastante trabajo Vamos a echarle Un poquito de salsa Dice que esta salsa Es de aquí Es un producto Hecho de aruba Normalmente casi todo Es tradido de otros lados Pero aquí si nos dan Una salsa tradicional Del lugar Vamos a probar Que tal es el camarón Está rico Pero Pues sabe mucho A pescar Está rico Pero Que yo te diga El mejor camarón De mi vida Pues no Si se siente muy fresco Creo que Me faltó un poquito Más tiempo A la freidora No sé Pero Si tiene buen sabor Porque lo sazonan Bastante Está rico Pero no es el mejor Que haya probado En mi vida Pero si está bueno Y son grandotes Amigos Grandotes Yo pedí también Platanito maduro Miren Con rico El plátano Está buenísimo Y pedimos una cerveza Pedimos una cerveza Que es Balachi Esta es una cerveza De aquí De Aruba Es hecha aquí en Aruba Entonces es una de las cervezas Que si o si tiene que probar Aquí en este restaurante Tiene un costo De 3 dólares Más o menos Unos 5.25 Florines Vamos a probar Que tal la cerveza De Aruba Amigos Está muy buena La cerveza Súper carita Feliz Entonces pues Tenemos todo Esto Por 18 dólares Una porción Personal Diría yo Igualmente Vamos a invertir En un almuerzo Y en una cena Y el resto De comidas Con el mercado Con lo que ya hicimos Las compras Que les mostré Al inicio del video Terminamos Nuestro almuerzo Estuvo bien Amigos Estuvo rico No les voy a decir Que como El mejor camarón De pescado de mi vida No Estaba rico Pero aquí lo que te venden Es la experiencia De comprar por peso La experiencia De estar en un muelle Y comer pescado fresco Amigos Esto es lo que te vende Este lugar Y eso lo cumple a cabalidad Y para hacer mariscos De verdad Si está económico En temas de tarifas De aruba Está bien Tengan en cuenta Más o menos Una hora y media Mientras la filan Mientras les sirven Mientras comen Pero bueno Tenemos que ir rápido Menos mal madrugamos Porque todavía falta Mucho por hacer El día de hoy Vamos que vamos 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 Amigos Acabamos de llegar Al parque nacional Arikoc Y su ingreso Tiene un costo De 15 dólares Por persona El recorrido Lo puedes hacer En tu transporte En tu transporte Como tal Puedes ir a casi Todos los puntos Menos a la piscina natural Si vienen de un vehículo Pequeño Ya si tienen un 4x4 O un jeep Se pueden acercar A este punto Pero como en nuestro caso No Este sería el único Que no podemos visitar Pero vamos a conocer Otros puntos Igualmente increíbles Ya tenemos nuestras entradas Nos dan un mapa Que nos señaliza El recorrido Que podemos hacer Así que comencemos Amigos Estoy muy feliz Está haciendo mucho calor Eso sí Dios santo Mucha agua Bastante bloqueador Para su viaje Ya nos acabaron De entregar Nuestro mapa Del parque Amigos Básicamente Venir a Aruba Y no alquilar carro Se van a perder De muchas cosas Si o si toca hacerlo Nada que hacer Maldita sea Aunque si quieren estar Solo en transporte público También pueden comprar Una tarjeta Que vale 10 dólares Y es como un full day Pueden subir y bajar Las veces que quieran Del autobús Todo lo que quieran Pero no Rentar el carro Es lo mejor Por ejemplo En este parque Podemos andar En nuestro vehículo Ya nos tocaría En dado caso Que nos trajeramos vehículo Pagar un jeep O un tour O un transporte Diferente Y eso nos va a salir Muchísimo más costoso Camino dentro del parque Es increíble Está muy bonito Hay unos molinos de viento Que generan Energía eólica Se ve increíble Pero bueno Acá acabamos de llegar A nuestra primera parada Nos fuimos de pronto De los más lejos Y luego empezamos A devolvernos Esto es como Lo más lejano ¿Qué cuál es? La cueva amigos Sí señores En Aruba Hay cuevas Por si no lo sabían Esta cueva se llama Kwandirikiri Cave Kwandirikiri Cave Mírenlo Aquí está Vamos a ingresar Por esta cueva Se ve increíble Wow Miren Vamos a entrar amigos Wow Está súper oscuro Qué formaciones Tan increíbles Bueno amigos Esta es una cueva Que también se ha vuelto Muy famosa En las redes sociales Este lugar Recibe su nombre Por un original Indio nativo En este lugar No se permiten Las fotos con flash Porque alrededor Dentro de la caverna Existen bastantes Murciélagos Hay muchos murciélagos Entonces no queremos Afectarlos Normalmente El flash Los va a molestar Bastante Y dentro De esta caverna Se encuentra Un techo Con dos Of edificios Que ingresan La luz Durante todo El día Y por estos Orificios También salen Los murciélagos En la noche Esa es la parte Principal La que conocemos Pero la cueva Sigue amigos Al fondo Podemos seguir Caminando un poco más Y luego Hay una segunda Caverna O bueno Un segundo Orificio Donde entra la luz Donde entra más Es mucho más grande Qué bonito lugar Vale la pena Al máximo Esta primera caverna Que estamos visitando Guau 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 Impresionado Me encantó Ver las formaciones Las estelagnitas Las estelactitas Está increíble Justamente al lado De la cueva La primera Que fuimos Hay un viewpoint O sea Una vista Un punto para mirar Está muy bonito Venga Vamos Miren hacia allá Se ven los molinos De viento Está hermosa Esta vista Aruba Te amo Venimos a la segunda Que se llama Fontaine Cave En esta cueva Van a ver pictogramas Amigos A ver Por acá Imaginar Hace cuánto Dibujaron Todo eso Toda la historia Que tienen Estas cavernas Los indios Que vivían Acá Guau Imaginar Todo lo que pasó Aquí Toda la historia Cuanto se protegieron Del calor Por ejemplo Pero obviamente Uno ingresa aquí Y se siente Ya un poco Más fresco Bueno Esta fue la segunda Cueva Muchísimo más pequeña Más como para apreciar Los pictogramas Que hay También hay una zona Como de mesas Y sillas Y de pronto Tienen un snacks Una botana Comer algo Tomar algo Pues también Están los espacios Como pues chéveres Aquí Hechos alrededor De la cueva Siguiente parada Bocas Prince Amigos Amigos Que loco El color De esta playa No Estoy impactado Me ha impactado Muchas cosas En este viaje Pero si tengan en cuenta Que las playas Que están en esta reserva Ninguna es para nadar Ninguna Es peligroso Las que están como En esta zona De la isla Normalmente Tiene un oleaje Muy fuerte No es recomendable Hay una que se llama La piscina natural Que no podemos ir Allá en nuestro vehículo Pero últimamente Recomiendan No hacerlo mucho No entrar mucho A esta zona Porque puede ser Un poco peligroso Entonces toda esta zona Del parque Va a ser un poco Más contemplativo Pero es que Miren esta belleza Vini bombini A esta playa Hermosa Dios mío Y para nosotros Solos Estamos solitos Debería ser nudista No es cierto Y hemos llegado A la siguiente parada Dos playas En esta playa Tampoco se puede nadar Que como les digo En estas no son para nadar Pero esto es súper importante Porque en esta playa Vienen a desobar Las tortugas En Aruba Existen cuatro tipos De tortugas Y llegan a esta playa Dejan sus huevos Y después regresan Al mar Entonces pues Es un proceso de vida Es una playa Muy importante para Aruba También está súper hermosa Como pueden ver Está sola 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 Estas playas Son vírgenes Hermosas Las cuidas bastante Igualmente están Dentro de la reserva natural Y pues podemos Podemos acercarnos un poco Tomarnos una foto Relajarnos Contemplar Y disfrutar En este momento Con este calor Me siento como si estuviera En una isla paradisiaca Una isla perdida Amigos no puedo más Pero vamos Pero todo lo vale La belleza lo vale Qué lindos lugares De verdad que Lugares como este Ya se encuentran muy pocos Amigos y esto va a ser lo último Que vamos a mirar del parque Porque es el último punto Donde podemos llegar En nuestro carro En nuestro pequeño Kia Picanto Pero que lo amamos En este momento demasiado No podemos ir a playas Como esta Que les voy a mostrar Voy a buscar unas imágenes Como son Daimari Moro Y Conchi A estas playas Solamente se pueden llegar En 4x4 En camionetas Grandotas En jeeps Si nuestro carrito No llegaría hasta allá Entonces con esta hermosa playa Nos despedimos de la reserva Pero con este calor Se me antoja playita Se me antoja playita Así que vamos a otra playa De Aruba Donde si podemos nadar Y refrescarnos un rato Acabamos de llegar A una de las playas También del sur Que se llama Mangel Mangel Alto No estoy seguro Bien como se pronuncia Y esta es muy famoso Porque esta va a estar rodeada De manglares Amigos Claro que si Y en este momento Están como construyendo Aquí Me voy a mostrar Unas palapas Esta es la playa Y los manglares Esta es una playa Rodeada de manglar Lo que lo hace Un poco diferente Es muy tranquila Es otro tipo de playa O sea Diferentísima También es una opción Si quieren venir aquí Si les gusta Así una mezcla Entre la naturaleza Y la playa Pues esta Es su elección Se ve que están haciendo Algunas evacuaciones Para que la playa Sea un poco mejor Y tenga mejores servicios O más servicios Para los turistas Porque ya están llegando Bastante personas A este lugar Donde antes No venían mucho Pero es que está Bien bonita Y a mí siempre me encanta Ver los manglares Que son los guardiares Y los protectores En dado caso De un huracán O de algo así Catastrófico Ellos te protegen Por eso son tan importantes En la naturaleza Y pueden venir Y visitar esta playa Bueno eso fue la playa Mange Alto Pero no queremos terminar aquí Vamos a terminar De aquí nos vamos a ir A una siguiente playa La intención era aquí Como refrescarnos Pero se me apetece Mejor ir a una de las Más famosas A Eagle Beach Aquí ya vamos a salir Un poco del sur Ya esa pertenece A la zona norte Pero allá dicen Que se ven los atardeceres Mira Chulos Hermosos Bonitos Así que vamos para allá La ventaja De Aruba Es que todo es cerca De un lado a un extremo Son trayectos muy cortos Así que pues vamos Rápido Para poder alcanzar A ver el atardecer En Eagle Beach Y hemos llegado Eagle Beach Amigos Una de las playas Más famosas Más populares Más hermosas Llegamos ya Para el atardecer Después de todo Lo que hemos hecho Este día amigos Hemos hecho un montón De cosas Dios Nos ha rendido Un montón Y bueno Ya llegamos aquí Para encontrarnos Con el atardecer Amigos Mire como está cayendo El sol De hermoso El lugar está Súper tranquilo Muy bonito Igualmente Después Pues vamos a volver También de pronto En el día Para mostrárselas Cómo se ve Una tarde O una mañana Esta playa Porque obviamente El atardecer El color de la playa Cambia un poco Pero igualmente Les voy a acercar un poco A ver qué tal Se ve desde acá Esta playa Es súper larga Amigos Kilómetros de playa Te puedes caminar 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 Pero nosotros Venimos aquí A despedir Este día Con este hermoso Atardecer Ahora un delicioso Baño De sol Un delicioso Baño Del atardecer Y amigos Y hasta aquí Voy a dejar este video Porque la guía completa Sigue Todavía faltan Muchísimas cosas Por hacer Muchas playas Que visitar Así que no te pierdas El próximo video Donde tendremos Una aventura Extrema Conoceremos Playas Nos daremos Un banquete Mejor dicho Falta mucho Por descubrir Y disfrutar De Aruba Con un bajo Presupuesto Así que si te gustó Este video Por favor No olvides Suscribirte A mi canal Darle Y en la campanita Para crear Más contenido Para todos ustedes Hasta la próxima Viajeros Y chao Chao Chau Chau